...extremadamente intenso. Bueno, por un lado, con todo el desafío, habiendo transcurrido todo el desafío del retorno a la actividad presencial, que en el caso de nuestra facultad fue total, eso supuso un desafío enorme en términos edilicios, en términos académicos, en términos administrativos, en términos de la inserción en los territorios en los que nosotros tenemos presencia desde comunidades aborígenes, movimiento campesino, diferentes espacios barriales de las zonas suburbanas de la ciudad de Córdoba, bueno, un universo grande. Se creó en Secretaría Académica un área, un programa dedicado a la inclusión y a preocuparse por el egreso de los y las estudiantes. Se generó en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles también un programa dedicado a acompañar en relación a las dificultades que aparecieron ligadas a salud mental, ligadas a la accesibilidad para personas con discapacidad, un área para acompañar trayectorias estudiantiles, pero que la ampliamos también a aquellos docentes y no docentes o estudiantes de los posgrados, en fin, investigadores e investigadoras, todos los miembros de la comunidad que puedan precisar asistencia a ese nivel. Todo nuestro trabajo en extensión, en investigación y en posgrado ha recibido un nuevo impulso en esta nueva presencialidad, digamos. ¿Por qué? Bueno, en el ámbito de extensión porque hemos sido desafiados por estos territorios mucho más, no solo territorios, sino comunidades, espacios, en los cuales la vida está de alguna manera amenazada en diversos aspectos, en el derecho a la educación, en el derecho a la salud, a la salud mental. En el ámbito de la investigación, obviamente, nosotros tenemos una pluralidad de temáticas que hace que los espacios de investigación no solamente tengan que ver con lo que hace a las teorizaciones, si se quiere, más abstracta en el campo de las humanidades, sino también aquello que involucra a estas comunidades con las que trabajamos en extensión. Y en la formación de posgrado, además de los cinco doctorados y de las maestrías y especializaciones que tenemos, se ha generado una nueva maestría que se va a poner en funcionamiento el año que viene, que es la maestría en docencia universitaria.